Queridos amigos, Pepe Mujica, el exmandatario tan querido por toda la izquierda que ya no puede adorar a Maduro ni adorar a Fidel Castro por los evidentes crímenes contra los derechos humanos, ven en Pepe Mujica una persona bonachona, una persona que realmente vale la pena admirar. Y hoy me encuentro encima de mi Nissan del año 93, porque pues una de las cosas que más se admira de Mujica es que maneja un Volkswagen bastante viejito para invitarlos a cuestionar ciertas cosas que Mujica ha dicho en Guatemala versus las cosas que ha hecho en Uruguay y que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Porque lastimosamente en nuestro país admiramos a este personaje básicamente porque maneja un Volkswagen y porque es humilde, pero poco se conoce sobre las medidas políticas que tomó en su país natal Uruguay. La primera, cuando Pepe Mujica estaba en campaña dijo que las prioridades de su gobierno eran educación primero, educación segundo y educación tercero. Sin embargo, ya siendo presidente de su país, dijo que era una ventaja absoluta que los funcionarios del parlamento no fueran o no tuvieran títulos profesionales. Entonces, ¿de qué sirve decir que uno tiene como prioridad la educación para luego alegrarse que los parlamentarios ni siquiera tengan un título universitario? Otra de las cosas que Mujica dice que no van de la mano de lo que hace en la realidad es que él dijo, la mejor ley de medios es la ley que no existe. Es decir, no hay necesidad de que los medios de comunicación se les censure o se les pongan regulaciones. Sin embargo, cuando Pepe Mujica ya estaba en el poder, mandó a aprobar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que entre otras cosas hacía que el gobierno uruguayo estuviera obligado y capacitado para censurar y decir qué programas, qué canciones y qué cosas se podían pasar en la televisión, en la radio e incluso censurar el internet. Una ley que fue copiada de lo que hizo Rafael Correa en el Ecuador y que llega al punto donde el gobierno es capaz de hasta censurar las letras de las canciones. Nuevamente, Mujica diciendo una cosa y haciendo otra. Hoy en Guatemala, hoy que se presentó, dijo que la prosperidad nadie se la puede regalar a usted. Ahí estoy completamente de acuerdo con Mujica. La prosperidad no se regala. La prosperidad es algo que cualquier persona y cualquier individuo puede llegar a crear siempre y cuando se le respeten sus derechos. Sin embargo, a pesar de que él en Guatemala dice que la prosperidad no se puede o nadie la puede regalar, en su país él dijo lo siguiente. Queremos cambiar la constitución para que la redistribución de la riqueza esté por encima de la propiedad privada. Entonces, a pesar de que él viene a Guatemala a decir que la prosperidad no se regala, resulta que en su país él quiso reformar la constitución para que la propiedad privada estuviera por debajo de la redistribución de la riqueza. Y sabemos, queridos amigos, que un individuo tiene derecho a su trabajo, a lo que él solito puede llegar a crear. Y que si ese derecho no es respetado, entonces de nada nos sirve tener una redistribución de la riqueza que no va a funcionar. Otra de las cosas en las que Mujica se contradice es que al dicho que la república vino a decirle a la monarquía que los reyes no son descendientes de Dios. Es verdad, cuando la república nace, se hace para que ya no haya un monarca que supuestamente por derecho divino pueda venir a legislar. Y que somos iguales en lo fundamental, sobre todo en que si somos individuos somos iguales en tres cosas. Derecho a nuestra vida, derecho al fruto de nuestro esfuerzo y derecho a nuestra libertad. No pudiera estar yo más de acuerdo con lo que aquí Mujica expresa. Sin embargo, eso es lo que dice, pero en sus acciones Mujica quería reformar la constitución para crear un tribunal constitucional que estuviera por encima de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no podés alabar la república en un lado y luego crear organismos paralegales que estén a favor del organismo ejecutivo para contrarrestar la independencia de los jueces en la Corte Suprema de Justicia. No podés decir que estás a favor de la república y luego atentar contra la independencia de los tres poderes. Y por último, razones por las cuales se admira a Mujica, porque legalizó el cannabis. ¡Qué buenísimo! El primer país latinoamericano que legaliza la marihuana. Sí, pero lo que pocos te cuentan es que se legalizó para hacer un monopolio estatal. Es decir, solo el gobierno y nadie más que el gobierno tiene el monopolio para poder comercializar el cannabis. Hasta la fecha mucha gente cree que si aterriza en Montevideo va a encontrar el Amsterdam de América Latina. No hay cosa más falsa que esa. Ha pasado más de año y medio de que esta medida se tomó y hoy por hoy el mismo gobierno no sabe ni siquiera cómo implementar el monopolio de la marihuana, por lo que ustedes van a encontrar en Uruguay lo mismo que encontramos en otros países. Por último, señores, José Mujica es visto como una persona humilde y admirable en muchos aspectos. Y es verdad, hay cosas que dice, pero desgraciadamente sus acciones tomadas en su país demuestran lo contrario. Y aunque muchos no lo miran como una izquierda carnívora, es de tomar en cuenta que muchas de las medidas que trató de imponer en el Uruguay venían siendo un copy-paste de las que ya se han implementado en Venezuela, en Ecuador y en otros países. Así que, queridos guatemaltecos, los invito a que si van a admirar a un personaje, no lo admiren solo por el carro que maneja. Admírenlo por las cosas que hace por su país y por la coherencia entre lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Hay muchísimos amigos uruguayos en mi página que pueden dar fe de que las cosas que están diciendo tienen respaldo, tienen argumentos y han sido dichas por Pepe Mujica. Así que, hablen con ellos para darse cuenta que las pruebas están ahí y medítenlo. Si el Che Guevara no lo hubieran asesinado en Bolivia y hubiera llegado a ser viejito, probablemente sería un viejito bonachón como lo oye Pepe Mujica. Pero revisen también su pasado y sepan de dónde viene. Sobre todo si vamos a querer que en este continente el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de cada individuo sea... ¡Gracias!